No una que no se pierde, que no sabe de razón Y mi vida ha pegado, cantando en el talón La siguiente vida me parte, que sigue en el pueblo La gana lo que más tiene, es el pueblo de los campeones Porque soy un ganero, es mi amor a Joaquín Porque te quiero por el campeón, me alento hasta morir Por lo que yo te quiero, una gola de cambio Tal vez son piedras, cantando, soy que no voy a seguir